La obra lleva más de ocho meses que se ha estado realizando, hubo un tiempo que nada más dejaron destruido todo esto sin hacer absolutamente nada, más que dejarlo en el olvido. Este, obviamente las ventas bajaron porque el, pues el flujo de gente bajó para no querer meterse entre la tierra, el lodo que se hacía cuando llovía, algunos negocios pues ya hemos visto que han estado cerrando, en el frente han cerrado varios negocios, el chavo que trabajaba acá en el estacionamiento lo corrieron porque tuvieron que cerrar, vi unas pérdidas, destruyó árboles, a diestra y siniestra, iban a hacer una ciclovía que ya al final quitaron porque vieron que no era viable, si tocas los postes que metieron de seguridad no van rellenos con absolutamente nada, son una broma. Este, de hecho los dejarrillos si van rellenos, son bienes con material, pero estos metieron lo más barato aquí en la calle, subieron los niveles de la banqueta, yo mi casa la tengo más adelante y afectaron toda la construcción al meter la banqueta más alta, ya se me mete el agua, se inunda. El concreto me imagino que va a pasar lo mismo que pasó acá arriba, nunca metieron varilla, metieron un pedacito de varilla aquí en medio, y abren a cada rato para meter nuevas alcantarillas, y ahorita que revises vas a ver de aquí a allá hay 6 o 7 alcantarillas en un tramo de 20 metros, no hay una planeación en lo que están haciendo. Nos acercamos en un inicio al ayuntamiento, cuando estaba Wilfrido Lázaro, mandó unas personas a que quisieran, que quisieron que firmáramos unos documentos en blanco con los costos de la obra, y como no quisimos aceptar todo eso, dijeron que no iban a hacer ninguna obra, después nos salieron con la supuesta de que empezaron, empezaron con la ayuda del hermano de Wilfrido, que es el representante de la colonia, y pues agarró a algunos despenseros, les dieron su despensita y no son ni de aquí, fueron como dos meses y medio que agarraban, ya tenían tapado con arena, se les botaban los tubos del agua con el habitado cuando llovía, volvían a destapar todo, volvían a poner los tubos, y así estuvieron, días y días, ya sellaban, pasaban a la planadora, pensábamos que ya iban a echar el concreto, otra vez volvían a levantar porque se les había olvidado algo. Como te comento, es una obra con una constructora patito, que no hubo jamás una planeación, nomás les dijeron, termínenla. La corrupción en toda su expresión, digo, ¿no crees que esto cuesta 73 millones de pesos? Como te comento, nos querían dar a firmar los costos de la obra en blanco. ¡Gracias!